Me enamoré de la persona ideal, pero una vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Que las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza, cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Llegó otro amor, de mi persona ideal, pero vivir se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor que da aquí Me tengo que ir Se tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Allí Se tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir, y porque tienes que separar Contigo está mi corazón, el amor de mis entrañas Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste en adiós, triste en tu partida Me tengo que ir, me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir, es la verdad y la pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir